¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos en un nuevo gameplay de The Last of Us. Bueno gente estamos intentando de nuevo pasar esto que lo teníamos en el anterior gameplay, a ver si podemos. Es difícil, está muy difícil. No voy a mentir, está difícil. Están aquí dentro con nosotros. Distráelos si puedes. Vale. No, ahí no. A este le doy. Mira, no seas idiota. Quítale, quítale el arma. ¿Quién me disparó? Uh, fallé. A ver si puedo correr hasta aquí. Uh. No. Claro. Uh. Espera. Espera, espera, espera. Vamos. Vamos. ¿No puedo caer con ellos? Voy a intentar. Escapar. A ver si por aquí se puede. Parece que sí. Estoy herido. Ni nada. No, no, no. Me mataron. Aquí me mataron. No, no. Me mataron. Aquí me mataron. Seguro. No. 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 No, no. Me mataron. No. Bueno, última oportunidad que me doy para pasar este nivel. Está muy difícil. Está muy difícil. Porque no sé, ¿para qué hay que abrir esto? Chicas. ¿No te va a tirar esto para allá? No, 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 no. No, 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 no. Mierda. Mátalo, mátalo, mátalo. Vamos. Me van a ver. Vale. Ok. A ver si los puedo distraer así. ¿Qué ha sido eso? Vamos. No, no puedo. Mátate. Por aquí vamos. A ver si podemos. No sé si me puedo meter por aquí abajo. ¿Qué es? ¿Sabes por dónde ir? No, yo no. Parece muy diferente. A ver. ¿Y esta bandera? Estamos perdidos. ¿Qué es esto? Está cerrado. Espera. Veamos a dónde llega. Vamos. Síganme. ¿Qué hace? Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. Ya. A ver si consigo algo con que defendernos. Este. Nada, no puedo coger la pala. Bueno. Vámonos. ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí. A ver. Déjame ver si consigo primero un arma. Oye, me ha costado mucho pasar esto. Porque yo optaba por. Yo optaba por pelear y no hay que pelear. Vamos a ver. Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parar la persecución. Ha informado el sector. Está difícil. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Creo que se van. Creo que se van. Porque han dicho a vuestros vehículos. Vamos. Salta. ¿Y tal? Están haciendo el tonto. Salta, hombre. Chicas. Necesito un arma. Vale. ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo. Me permite abrir. ¿Estamos a salvo? No. Siguen por aquí. Detente. Para coger aliento. Joel. Mira a ver si hay algo útil aquí. Me ha costado muchísimo pasar. Nada. Uy. Bien. Vamos a ver. Porque. Yo creo. Yo creo que me permite. ¿No? Reparar algo o no. Bueno. Continuamos. Vámonos. Y nada más. No puedo coger ni un palo, ni una escoba, ni nada. Arriba. No se puede subir. Así que vamos a tener que salir, chicas. Vénganse con cuidado. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vamos, Eli. Sí. Sí. Me imaginé. Quiero ver un nuevo. Espera, espera. Vamos. Reaglupaos. Nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. Cargad. Vamos. Vamos. Fíjense con cuidado. Vale. Vamos. Puede ser una trampa, incluso, de parte de los militares. Mira, ¿a qué la serie es muy bonito? ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes. ¿Notes? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto. Ya. No me creo. Y si es cierto. Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Bueno, vamos a seguir. Clearance. Clearance. Si llegamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. La ciudad está destruida. El mundo está destruido. Bueno, vamos a continuar. La madre del cordero. Sí que esta es la finca que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de alguien. Bueno, ya nunca había salido. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena, con la esperanza de cargarse a todos los infectados posibles. Uy. 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 ¿Qué de coños es ese? ¿Ves? ¿Lo has oído? Sí. Vamos. Pero sonaba bastante lejos. Mierda. Hay infectados, ¿no? ¿Esto vas a salvar? Por el momento. Vamos. O sea, que aparte de los infectados, y los militares, pues seguimos con los infectados. De aquí. Dios. Menuda caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí. Tenemos que rodear esto. Uh. Aquí hay cúpula. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. ¿Cómo bajamos? ¿Cómo bajamos? Ey. ¿Por aquí? Chicas. ¿Por aquí? ¿Está ahí en el mismo sitio? Eh, ¿verdad? Déjame ver. Porque no es nomás que pueda yo subirme. ¿Qué puedo entrar? Que no haya nada ahí. A ver. Por aquí. Por aquí. No hay nada. No vengan, chicas. Por allí, sí. Cuidado. Con lo que nos podemos conseguir. ¿Ves algo por ahí? No. Sigue buscando. Nosotros venimos de allí abajo. Por ahora no te separes de ella. ¿Dónde estamos realmente? No. 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 No me mantengo yo. Por aquí. Nada, vacío. ¿Para qué me ponen la veta? Cajones vacíos. Esta puerta abrirá. Pero me da miedo. ¿Qué? ¿Mismo sitio? ¿Lo han desmembrado? Sí. No lleva mucho muerto. Sí, es posible. No nos entretengamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Necesito armas. Necesito armas. ¿Vamos a bajar? No, no se puede bajar todavía. Vamos a subir. Otro mierda. ¿He dicho otro mierda? A ver. Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Uy, ¿cuatro qué? Joder, chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. Entonces... ¿Años de infección? ¿Ciegos? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Tocos? Sí. Si escuchas un clic, escóndelo. Como... El infidio parece que va a venirse abajo. Ya. Ey, medicamentos. Cuidado con la cabeza. Véngase, chicas. ¿Qué es? ¿Qué era eso? ¿Una oficina? Bueno. Voy a seguir buscando a ver si consigo un arma. Necesito un arma. ¿Ven? Un palo, una... ¿Municiones? Necesito muchas. Bueno, no hay nada. Vámonos. Oh, no. Échame una mano con esto. Vamos. ¡Qué feo! Gracias. ¡Ey, balas! Espera. ¡Mierda! ¡Has sido intenso! Bueno, yo la sigo que se ha metido por aquí. A ver si consigo balas. ¡Ay! Que hay algo más. ¿Me pareció? Sí. Una puerta que tiene. Una botellita de algo. Un ladrillo que no tengo. Tom, cúrate. Te lo agradezco. Uh, gracias. Café. Pero es café viejo. Bueno, seguimos. Y las chicas. Y las chicas. ¿Dónde se han metido? Una chica. Venga, larguémonos de aquí. ¿Qué hay que ver aquí? No me quiero caer. Está feo. Vámonos. Vamos por aquí. A ver. Yo creo que aquí debe haber algo. Porque esto me dejó entrar con un cuchillo. Botella. Botella. Botella, ladrillo, porquerías. Me dan. Quiero balas. Balas, un palo. Chicas. Chicas, vámonos. Chicas, por aquí. Madre mía. Recepción. A ver, vamos a llamar a la recepción. Ey. Nada, vacío. ¿Qué pasa aquí? Ahí arriba. Mirad. Sí. Uh. A ver. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Sí, saltando. Venga, ahora dame la mano. Dame la mano. Vamos, Eli. Vale, arriba. Eli, vamos. Vamos. Ya está. Ok, ahora yo. Vamos, ahora yo. Vale. Vamos, vamos. Vamos. Vale. Llego. Mierda, va, va, va. Ah, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Qué feos son, eh. A ver, problema. Vamos. Vamos. A ver, por el coche. Por los andarios. Por los andarios. Por los andarios. Corre. Vámonos. Creo que ya está. Eli, ¿estás bien? Aparte de haberme cagado encima, estoy bien. Vamos. Ay. A ver si te me da algo. Algo. Nada. Hombre. El arma tampoco. Ah, no, no es arma. Vale, vamos a intentar bajar. Uh. Véngase. Dadme un segundo. Ah, vale. Dadme un segundo. ¿Cómo va a ser ruido? Ya está, señoritas. Vale. Vamos. Venga. Vamos. Debería haber cerrado ya. Esta cega está bloqueada. Ah, esta es una locura. Nada de mirar abajo. ¿Qué? Lo dices en sí. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Sabes que vienen los tíos atrás? Mucha cagadares. Uy. Salta. Venga. Venga. La ciudad queda destruida. Allá tenemos que ir. Sí. ¿Y ahora hay que bajar por aquí o qué? Ah, no. Venga. Vámonos. No me gusta encender la lámpara porque no sé. Si va a venir alguno. Por la luz. Ey, ¿me das algo? Bien. Ok. Nueva arma. A ver, ¿qué dice? Puedes derivar tantas armas como fundas tengas. Estas armas se almacenan en el inventario y se pueden intercambiar con las que llevas en un momento dado. A la derecha. Mantén la X para el inventario. Arriba y abajo. A ver. Bueno, déjame moverme. ¿Cómo que iré? ¿Cómo que iré? ¿Cómo que iré? Voy a tirar. Espera, espera, espera. Algo me dice que algo va mal. Ustedes lo movieron, creo. Estamos en contra de los policías también. O los militares. No, 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 no. Estamos en contra de los entonces, ya, no, 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 no. Nos vamos a tratar de ir a esto. Si eschia la cabeza. ¿Puedo ver? ¿Ve? No. Uh. ¿Ve? ¿Ve? Adiós. ¿Ve? sé que se ve oscuro, lo siento mucho, pero ahí hay uno ahí está el otro uff, hay más no, no, hay muchos, ¿eh? este creo que me vio no, no me ha visto no hay muchos, ¿eh? este, a ver este lo tendré que matar no, ayuda, amigas no, 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 no bueno, chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí lo voy a dejar hasta aquí, ha sido intenso vamos a ver qué nos presenta el próximo gameplay un like si te ha gustado, cualquier comentario puedes hacerlo y me ha dado miedo, me ha dado mucho miedito lo dejo hasta aquí como dije y nos vemos en el próximo gameplay chao, gente a ver, muestro la cara para despedirnos no, no, no! no